Allá arriba No te vayan a explicar Yo estoy en la mía y yo subí para acá Yo no tengo pistola ¡Mierda! Los estoy tratando de ayudar Pero estas pistolas que yo tengo no sirven Una mierda Está con Yari Es uno mamá, ¿verdad? Llamate a uno Yari, tengo aquí, lo tengo aquí Tossi Va, va ¿Qué? ¿Te bajó? Buena Tossi No, pero este... Joker Ay, como odio tener los controles cargándome, están tantos huevos...